Minutos antes de la medalla, una cámara de seguridad capturó a Allie caminando de un bar en Oxford Square. Luego, a cerca de 1.30 de la mañana, los prosecutors dicen que Thiesfeld y Allie tomaron esa desgracia y desgracia a Sardis Lake. Los investigadores encontró canes de seltzer de blanco hueso en la mesa de piscina. 11 casas de chalas fueron descubiertas en el bosque. Alexandria Madison Kostia nació el 11 de septiembre de 1997 en Missouri, Estados Unidos. Allie, como muchos les decían de cariño, se graduó en el 2016 de la escuela secundaria donde participó activamente como borrista, atleta, en juventud en el gobierno, equipo de golf y la sociedad nacional de honor. Su sentido de la aventura la llevó a Perú y a África como voluntaria para enseñar inglés a niños pequeños. Para muchos, irradiaba amor y luz a todos los que las rodeaban. Allie amaba a los animales, era una querida niñera, salvavidas, entusiasta del yoga y una consumada corredora de media maratón. Para el momento en que ocurrieron los hechos, estaba ingresada su último año en la Universidad de Mississippi en la Escuela de Administración de Empresas con planes de graduarse en la primavera del 2020. También esperaba trabajar en la industria de la moda después de graduarse. Fue miembro fundador de la Irmandad de Mujeres y fue la fundadora y presidente del club de golf. También era miembra de la fraternidad empresarial e impartía clases de fitness en el campus. Desde pequeña, a Allie le encantaban las flores, por lo que su madre dijo que una de las razones por la que ella quería ir a la Universidad de Mississippi fue la gran cantidad de flores que había alrededor del campus. Así mismo, sus amigas comentaron que ella tenía una personalidad alegre y divertida que atraía a la gente. Y es así, como teniendo este pequeño contexto, es que vamos al día de los hechos. El día sábado 20 de julio del 2019, durante una rutina de patrullaje policial cerca de un lago a un kilómetro y medio del campus, las autoridades hicieron un terrible descubrimiento. No fue sino hasta dos días después, el lunes 22, que mediante un comunicado informaron que se trataba del cuerpo sin vida de Alexandria Kosial, de 21 años, quien había sido acribillada a balazos. Como la investigación estaba en curso, no se pudo proporcionar más detalles. Pero ese mismo día, 22 de julio, un joven de 22 años fue arrestado en relación con la muerte de Alexandria. Se trataba de Brandon Tisfield, de Fort Worth, Texas. Además, se conoció que en el otoño del 2016 fue cuando ellos se conocieron. Él también era estudiante de la Universidad de Mississippi y ambos tuvieron una relación romántica intermitente, pero nunca fueron oficialmente novios. El arresto se produjo después de que la policía confirmó la identidad de Alexandria, pues inmediatamente comenzaron a llamar a sus amigos para preguntarle sobre posibles sospechosos. Y fue cuando el nombre de Brandon apareció muchas veces. Tras esto, los investigadores se comunicaron con Brandon Tisfield el domingo por la tarde y le pidieron que les hablara sobre Ali. Dicen que inventó excusas para no ir, pero les aseguró que se reuniría con ellos el lunes a las 8 y media de la mañana. El lunes 22 de julio, después de que Brandon no se presentara en la comisaría, los investigadores obtuvieron una declaración jurada de arresto en circunstancias exigentes y comenzaron a rastrear su teléfono. Los datos de ubicación revelaron que el hombre se alejaba de Oxford, Mississippi, hacia Memphis, Tennessee, por lo que las autoridades emitieron una alerta para el vehículo de Brandon. Su camioneta sería fácil de identificar, ya que tiene una placa con la frase Take It, o tómalo en español. Aproximadamente dos horas después, con la ayuda del grupo de trabajo contra fugitivos del departamento de policía de Memphis, Brandon Tisfield fue arrestado sin incidentes en una gasolinera. Dentro de la camioneta del hombre, la policía encontró una pistola Cali de 40 que coincidía con la que se usó en el asesinato de Ali. Brandon fue extraditado a Mississippi y para ese momento se encontraba detenido. También se conoció que en el operativo habrían participado al menos 12 agentes y 7 patrullas de policía. Luego de eso, se presentaron testimonios que Ali había confiado a sus hermanas de la Hermandad de Mujeres de la Universidad sobre su interés amoroso. Ella les dijo a sus amigas que estaba embarazada de Brandon y de hecho una compañera de clases dijo que él estaba realmente molesto porque arruinaría su vida y su futuro. Otra amiga dijo que Brandon la instó a interrumpir el embarazo, pero ella moralmente no quería. Según el informe, Ali tenía 17 semanas de embarazo cuando su cuerpo fue encontrado. Sin embargo, la oficina forense del condado no pudo confirmar si la joven estaba embarazada hasta que se completara la autopsia. Asimismo, el forense se negó a comentar sobre las afirmaciones de que Ali podría haber estado esperando un hijo y la razón por la que no actualizarían la información del caso hasta ese momento era por respeto a Ali, su familia y para preservar la integridad de la investigación. En tanto, en entrevistas, el padre de Brandon, Daniel Tesfeld, insistió en que su hijo no tuvo ningún papel en el asesinato de su compañera. Sin embargo, a medida que avanzaban las investigaciones, se descubrió un hilo de mensajes de textos a través del Apple Watch de Ali y luego a través de registros telefónicos, que revelaron que ella quería reunirse con Brandon en persona para discutir qué hacer con el embarazo. Las últimas imágenes que los investigadores lograron de Ali en las horas previas a su muerte fueron las que captaron las cámaras de vigilancia de un bar el viernes por la noche del 19 de julio del 2019. La grabación muestra a Ali frente a la puerta, aunque no llega a entrar al local. Después, la estudiante se dirigió a su casa. Según los fiscales, ya para el 20 de julio, alrededor de las 1 y 28 de la madrugada, Ali volvió a salir sin que sus compañeras de piso la escucharan. Brandon la recogió en su apartamento y se dirigieron juntos a un campamento de pesca abandonado en el lago. Y allí fue donde le quitó la vida. Para el 30 de agosto del 2019, un gran jurado acusó formalmente a Brandon Desfield de asesinato capital. Durante ese tiempo, se declaró inocente. Posteriormente, después de iniciar el juicio, durante las audiencias, el fiscal dijo al jurado que el lugar donde Brandon llevó a la joven era oscuro y desolado y se tardaba unos 45 minutos en llegar desde Oxford. Además, comentó que alguien en el área informó haber escuchado disparos mientras paseaba a su perro. Se dijo que alrededor de las 10 y media de la mañana, un agente encontró el cuerpo de Ali mientras patrullaba la zona. El bolso fue encontrado al costado de la carretera con su identificación escolar y su licencia de conducir adentro. Los fiscales dicen que la joven recibió al menos 9 disparos. Pero según el informe del gran jurado, en la escena del crimen había 11 casquillos. Por su parte, el abogado defensor diría que uno de los disparos que hizo Brandon fue hacia el lago y argumentó que las drogas y el alcohol influyeron en el comportamiento de su cliente. Al estrado también pasó un estudiante llamado Rex Ravita, quien era antiguo vecino del dormitorio de Brandon. Este describió al joven como misógino y arrogante y dijo, usaba su dinero para conseguir cosas. Tenía 6 chicas alrededor de la mesa y se sentaba y se reía de ellas, como un cerdo. Era súper misógino. No voy a endulzarlo, era más o menos el tipo de niño de papá. Constantemente tenía que hacer referencia al dinero de su padre, cómo su padre podía sacarlo de cualquier cosa y cualquier tipo de comentario grosero hacia cualquiera en nuestro dormitorio. Cualquiera de las mujeres. Ravita también vivió en el mismo dormitorio que Brandon durante un año y afirmó que él y Ali tuvieron citas intermitentes durante aproximadamente un año antes de su muerte. Al mismo tiempo, se conoció que el 12 de abril del 2019, Ali le dijo a Brandon que le preocupaba estar embarazada. Dos días después, ella le envió una foto de una prueba de embarazo casera que no dio resultados concluyentes. Las autoridades se enteraron de que Ali intentó convencerlo para que se reuniera con ella durante meses. Días antes del asesinato, el 12 de julio del 2019, Brandon le envió un mensaje de texto a Ali diciéndole que no quería reunirse con ella y que simplemente debe interrumpir el posible embarazo. Luego, el 18 de julio, él le envió un mensaje de texto a la joven pidiéndole que se reuniera. Los fiscales dijeron que Brandon pensó que el embarazo arruinaría su vida, por lo que dijo que regresó a su casa en Dallas, Texas para conseguir su pistola y asesinó a Ali en su residencia de Oxford, Mississippi. Asimismo, la evidencia presentada ante un gran jurado incluye una carta que Brandon escribió el fin de semana del asesinato de la joven. Fue descubierto en su apartamento y en la carta escribió no soy una buena persona no es tu culpa algo en mí simplemente no funciona siempre he tenido pensamientos terribles y esos pensamientos han sido alimentados por la cocaína y el alcohol. Creo que este es el final para mí o voy a prisión o voy a morir. Posteriormente el juicio se retrasó por la pandemia hasta que para el 27 de agosto del 2021 Brandon Disfield finalmente se declaró culpable de asesinato en primer grado y por lo tanto se salvó de un cargo de asesinato capital y de una posible sentencia de muerte por lo que fue sentenciado a cadena perpetua pero será elegible para libertad condicional cuando cumple a 65 años. Brandon se disculpó ante el tribunal por asesinar a Alexandria pero no reveló su motivo. Me gustaría poder retractarme pero no puedo no hay excusas para mis acciones y le he pedido perdón a Dios espero que algún día encuentres en tu corazón la capacidad de perdonarme. Hasta hoy en día la familia y los amigos de Alexandra Kosil continúan honrando su memoria dicen que el amor de Ali por los atardeceres les recordará para siempre su espíritu brillante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!